Muy buenos días chicos, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a aprender acerca de qué es un bioma de Guatemala. Como bien, no me van a ver por aquí estoy, como bien lo dijo Vanessa, son ciertos lugares que tienen características acá en nuestro país, en nuestro bello país, Guatemala. A ver, según la imagen que yo estoy mostrando acá, que tiene el mapa de Guatemala, ¿qué pueden ver? Vamos a ver, ¿qué puedes ver tú? Ángela, ¿qué puedes ver tú, Nati? ¿Animal? ¿Cuál es más? En lo que le llamamos chance. Yo, José Martín, ¿qué puede ver aquí? Sí, Estados del País, ah, muy bien. Ah, Estados del País. Estados del País, excelente. Vamos a ver aquí en el chat. Zoológicos, ah, muy bien, Angelín, excelente. La monja blanca, por aquí la veo. Excelente. Jacob, escríbeme en el chat, campeón, ¿qué más puedes ver tú? El salvador, ah, pero que sea de Guatemala. Tikal, dice Zoe, sí. Tikal, dice Santi también, excelente. Podemos, para empezar, poder observar que lo que yo les estoy mostrando es un mapa de Guatemala, la verdad, del maravilloso, maravilloso país en donde nosotros vivimos. ¿Qué pueden ver ustedes? Ah, no, Honduras, no, chicos, estamos hablando de Guate. ¿Qué pueden ver ustedes en este otro mapa? Templo, dice Jacob, excelente. Puedo ver yo acá, ¿verdad? ¿Alguien ha ido a Petén? ¿Ha visto esto, este monumento? Ah, el Quetzal, así. Ese no lo miro yo. Guau, qué buena vista. Muy bien. Eso les iba a decir, Evangelín, café, exacto, café. El delicioso café de Guatemala. Vamos a ver qué me trae la otra imagen. El mapa de Guatemala, sí, princesa. Miren esta otra imagen. También es relacionada al mapa de Guatemala. Yo lo que les estoy mostrando son todas las maravillas que tiene Guatemala y eso que yo, pues, apenas les voy a mostrar, porque, pues, no me alcanzaría, ¿verdad? Todo el día, toda la semana para poderles mostrar a ustedes el maravilloso país en donde nosotros vivimos. Claro que depende de cada uno de nosotros hacer que este país sea más bonito. El país llamado La Eterna Primavera, ¿por qué creen ustedes? Porque en toda Guatemala hay diferentes estaciones. Puede que San Josepino la sea un lugar muy frío, pero ustedes se van a Santa Rosa y es un calor así tremendo, ¿verdad? Entonces, en diferentes estaciones de las diferentes regiones de Guatemala siempre andan floreciendo flores. El país de La Eterna de Primavera. Para que un país sea bonito, yo no voy a esperar a que alguien más lo haga. Voy a empezar con mi parte, ¿verdad? No tirando basura, cuidando mi país, no mintiendo, cuidando los monumentos, ¿sí? Vegetación, sí, vegetación, chicos. Pues, fíjense que Guatemala tiene varios biomas. Bioma, como bien lo dijo Vanessa, quiere decir, es un conjunto de seres vivos y no vivos que se adaptan a un lugar. ¿Sabían ustedes que Guatemala cuenta con siete biomas diferentes? Lo que nosotros podemos encontrar en un país que tal vez solo es un frío o solo un calor en el desierto, nosotros no vamos a encontrar pues grandes rocas de hielo, ¿verdad? Pero, bueno, también en Guatemala no. Pero en Guatemala tenemos diferentes biomas. Entonces, uno de los biomas se llama selva tropical húmeda. Esta selva es encontrada en la región de Petén. Y como la palabra lo dice, es un clima... Ahí vamos a ver en el chat. Ah, sí, mi amor, sí. Pero en este momento vamos a hablar de Guate, de Guate. Selva tropical húmeda, que es la primera. Dice que durante el día suele ser un lugar súper, ultra, mega caluroso. Y húmedo, ¿qué quiere decir húmedo? Con nieblina, ¿verdad? Que luego se vuelve agua. Miren esto. Estas son imágenes reales. Yo no fui a las busqué. De este lugar, selva tropical húmeda. Ubicada en la región de Petén. Miren qué bonito. Miren qué lindo. Otro de los biomas se llama bosque de montaña. El clima puede ser variado. Pero por lo regular, o esto quiere decir casi siempre, el clima es súper frío. Miren estas imágenes. Qué belleza de lugares donde nosotros vivimos. Miren. Qué belleza. Miren esta otra. Ufa, miren qué lindo. Vamos a ver en el chat. Un volcán. ¿Vieron un volcán? Sí, ya vieron. Ah, tu abuelita fue de Santi. Excelente. Un volcán. Había un volcán. ¿Lo vieron? Miren esta otra imagen. Y el último que vamos a ver el día de hoy, porque son siete, ¿verdad? Hoy vamos a ver tres y mañana vamos a ver cuatro. Dice, selva de montaña. Miren. El clima puede ser muy templado. Templado quiere decir que ni mucho frío ni mucho calor. Es cálido y húmedo durante el día, pero durante la noche es súper, ultra, mega frío. Así, súper frío. Miren esta imagen. En el día puede hacer calor, pero en la noche es un frío tremendo. Miren. ¿Ya vieron, chicos? Estos son algunas de las biomas que puedo yo encontrar en Guatemala, pero para que estos biomas permanezcan bonitos, ¿qué creen ustedes que hay que hacer, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo? No tirar basura, sí. No talar los árboles. Excelente, Ian. Excelente. Reciclar evangelín. Muy buena. Excelente. Majo. No construir. Excelente, chicos. Para que yo tenga una Guatemala linda, como les digo, todo depende también de mí. No podemos esperar a que alguien más lo haga, porque nosotros también podemos movernos y podemos darle con todo para tener una Guatemala linda, ¿sí? Así que, chicos, necesito que en este momento nos vayamos al libro. Es hermoso. Y era bonito. Y era muy bonito. Chicos, necesito que en el cuaderno de medio natural escriban de título Biomas de Guatemala. Dejen una línea y de subtítulo vamos a escribir Selva Tropical Húmeda. Clima muy caluroso y húmedo. Se encuentra en, ¿dónde? ¿En dónde? Sí. ¿Están por ahí? ¿Se fueron? En PT. En PT. Tengo la ura en mi lado. En PT. En PT. Muy excelente. Entonces, miren. Vamos a hacer como un pequeño dibujo de cada uno de los biomas que nosotros estamos platicando en Guatemala. Los dibujos tienen cuatro, cinco líneas, lo más grande, pero lo aconsejable es cuatro. No lo vayan a hacer de la mitad al cuaderno, ¿verdad? Por favor, chicos. Y como dice que es una selva, vamos a dibujar varios árboles altos. ¿De acuerdo? Sí. Dime. Ahí en PT viven mis tíos. Ahí viven tus tíos. Ajá, mis tíos, mi tío y mi tía. También fui una prima que vive en PT. Yo fui una vez a Tikal. Ajá. Tikal. El tenor se me había olvidado Tikal. Ajá. Dime, dime. ¿Te escucho? Sí. Y era bien bonito. Nos subimos a unos templos, pero ahí mi papi se cayó. ¡Ay! Y después yo me caí, me lastimé un poquito la espalda. O sea que todos se andaban ese día ahí, zompum, abajo. Nos subimos a templos, nos tomamos fotos. Pero ahí después cuando mi tío me caí. Démosle a la siguiente. Ta, 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 ta. Y dice, bosques de montaña. Tiende a ser un lugar frío con pocas plantas y animales. Se encuentra en el altiplano de Guatemala. Si dice bosques de montaña, ¿qué dibujo vamos a hacer? Montaña. 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 Montaña, exacto. Una montaña llena de un bosque. Eso. Y la última del día de hoy, ¿sí? Y vámonos pues chicos. Dice. 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 Dice lo que no quiere venir. Selva de montaña en el día puede ser cálido. Pero en la noche es muy frío. Muy, muy, muy frío. Entonces, igual. Vamos a realizar un dibujo de esto. Y es el último del día de hoy. Ya la mañana vamos a ver los otros cuatro que nos hacen falta. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de una selva, vimos que la primera era tropical y esta hice de montaña. Entonces, podemos hacer lo siguiente como parte del dibujo. Lo siguiente que no quiere venir. Como parte del dibujo podemos hacer esto, chicos. Podemos dibujar en las montañas. Vamos a dibujar dos para que no se nos complique, ¿sí? Pero como nos está hablando de selva también. Vamos a dibujar solo unos cuantos árboles. Miren cómo soy yo. Porque pues si no les hubiera puesto dibujar un montón en el otro. En cámara ahorita solo vamos a hacer en este, ¿sí? Unos árboles por acá. Así bien bonitos. Otros por acá. Vamos tres de cada lado, ¿sí? Para no llenarlo todo. Otro por acá. Terminamos el otro. Por supuesto, ustedes saben que lo deben de pintar. Todo dibujo siempre tiene que estar... Este parece que se lo llevó al aire. Todo dibujo siempre tiene que estar pintado, ¿sí? Así que vamos con todo, chicos, de tercero. De bueno, pues. Ay, no vayan a hacer ese rayón que hice ahí. Ahí está. Hoy no enviamos fotos. Hoy no enviamos fotos, chicos, ¿de acuerdo? Hasta mañana. Que va a ser cuando pues ya terminamos nosotros de pasar los biomas de Guateguate. Voy a ser cuando? Sí.